buenas 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 gente bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo a mi canal de youtube espero que les guste word bus una fuera rápido 8 agente mi rápido 8 a marco polo una buena skin aquí de anna marco polo estamos en una nueva ciudad para jaraguaya vamos a tomarle una foto aquí vamos adentro gente vamos adentro y el y 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 Sí. una belleza de bus suscríbanse al canal gente vamos con el rápido suscríbanse al canal gente que belleza gente el rápido hecho a suscríbanse gente que belleza suscríbanse al canal gente suscríbanse vamos con todas suscríbiéndose suscríbanse al canal saliendo de Jarac, Jarac Guay, Jarac Guay de la nueva ciudad suscríbanse gente bueno esto es rápido eso gente bueno esto es rápido la actualización esta suponacion suscribanse al canal suscribanse a ver quien aqui suscribanse al canal suscribanse a ver quien aqui Gracias. 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 Que belleza. Que belleza. Suscríbanse. Suscríbanse al canal. Denme o al video. Hola. Va a llorar, va a llorar Va a llorar Vamos a suprimirse Aplausos 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 vamos a suprimirse gente vamos a ir suave bien bacano vamos a ir suave 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 vamos a ir suave